Desde la resistencia ancestral mapuche, Facundo Jones Walla inició una huelga de hambre tras haber sido capturado el pasado lunes en Argentina. El comunero se niega a comer en la comisaría Dinahuapi, donde se encuentra privado de libertad. Por orden del juzgado federal se instruyó un seguimiento a su salud para responder ante cualquier complicación. Jones Walla habría hecho lo mismo el año 2018 cuando cumplía condena en Argentina. Mañana se llevará a cabo la audiencia de extradición para que enfrente la justicia en nuestro país.